¿Qué ha tenido tenido un contacto aquí con el jefe de zona, con el técnico Raúl Tapiero? Hace aproximadamente 10 días tuve un contacto con el administrador provincial de Vialidad, con el ingeniero Bertero, charlando puntualmente sobre este tema. Sabemos que la obra está detenida, se está en un proceso de renegociación, con la empresa adjudicataria Dicasa, las últimas novedades que tenemos es que se está tratando de gestionar una etapa de mantenimiento de lo ya ejecutado para que toda la obra realizada no se vaya deteriorando con el paso del tiempo y paralelamente a ello, por supuesto, lo que es la renegociación de la deuda y la continuidad de la obra. Si bien no tenemos una precisión exacta respecto de las probabilidades de recomienzo de la obra, las expectativas que se han transmitido son en general favorables en términos de que en el contexto en el cual estamos, en toda la problemática provincial, hay alguna luz de esperanza de que se pueda reactivar la obra en un plazo no tan importante. Cuando uno habla de plazo no tan importante, estamos hablando, obviamente, que durante este año, en los próximos meses. Y algunos meses, mínimamente algunos meses, por supuesto que la expectativa de que la obra se termine este año, yo creo que ya va a haber que descartarla por lo avanzado que ya estamos en el transcurso del año 2012. Pero bueno, lo importante es que se pueda retomar, que se llegue a un acuerdo con la empresa adjudicataria, que se pueda mantener lo que ya se ha hecho, que son todos los trabajos de base, que son trabajos muy importantes para darle sustentabilidad a la ruta. Y bueno, que una vez que se recomience, se le pueda dar una terminación definitiva. ¡Gracias!